Y esta no es realmente una conferencia de prensa, no es un discurso, no, nada de eso. Es una celebración, porque esto resultó, pasamos por un infierno injustamente, no hicimos nada malo. Yo he hecho cosas malas en mi vida, lo admito, no a propósito, pero he hecho cosas malas. Pero este es el resultado final. Se lo pueden llevar a casa y marcarlo. El único titular bueno que he tenido en el Washington Post, pero saben, en todos los periódicos es lo mismo, alguien tiene esos periódicos, porque realmente lo agradezco. Bryant falleció hoy, a los 41 años, cuando se estrelló en California el helicóptero privado en el que viajaba. El mundo del baloncesto... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!